Y aquí, que no se va a ocurrir a nadie, porque no hay una grabación. ¿Qué es el policía? Eh, Manuel, Manuel. Manuel, las cadenas. Sí, las cadenas incordian. No, pero te va a incordiar para recifrar porque te van a rozar con la... No, pero te va a incordiar para recifrar. No, pero te va a incordiar. No, pero te va a incordiar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.